Estamos con la profe Silvana Yomaja, doctora en Historia y Egeptóloga, como si fuera poco. Conocida probablemente porque es la que más habla de un proyecto que es muy interesante, que es el Amelmose, del cual creo que se viene una nueva edición, un nuevo viaje a Egipto, nada más y nada menos. Así que es un orgullo tenerla en vivo un sábado radiante, como pueden verla a través de la cámara. Profe, querida, ¿cómo andas, Silvana? Buenas, buenas, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Gracias por acercarte. Qué bienvenida que le hemos dado, profe. En Egipto esto no pasa, pasan otras cosas. Pasan otras cosas, sí. Pasan otras cosas. Pasan otros morros. Más interesantes, ¿no? Porque qué locura debe ser realmente llegar a un lugar donde, bueno, con mucha historia y sobre todo con cosas sorprendentes, como por ejemplo el descubrimiento de una tumba de una persona que hay que, bueno, reconstruir un poco lo que fue su historia. ¿Esa es a lo que se dedica, profe? Sí, es como el objetivo que tiene el proyecto Amenmose. Amenmose es el dueño de esa tumba y nosotros como equipo de trabajo interdisciplinario justamente nos proponemos conservar el monumento en primera instancia porque es lo que le interesa al Estado egipcio también. Claro. Y para nosotros, bueno, es un espacio de estudio, de interacción, de diálogo entre las disciplinas, ¿no? Porque somos de distintas disciplinas con distintos focos de atención, intereses, ¿no? Ganas de saber, de conocer y la verdad que es un espacio de trabajo espectacular. Es el espacio-tiempo trasladado ahí. Hablamos de este proyecto y este don Amenmose, este señor. ¿En qué época vivió hace cuánto? Y unos 3.500 años al presente nuestro. Ay, ay, ay. Sí, un montón. Bueno, y en cuanto al monumento, lo que decís que le viene muy bien a Egipto, ya eso lo han conseguido, lo descubrieron, lo tienen ahí y van trabajando sobre esto, ¿no? En realidad la tumba de Amenmose estaba catalogada, tiene un número, como todas las tumbas, ¿no? Eso lo hizo el Ministerio de Antigüedad hace mucho tiempo, el número 318, y cuando nosotras fuimos en el año 2019, fuimos seis amigas, colegas, justamente a ver qué factibilidad había para plantear una nueva misión argentina para trabajar en Egipto, ellos medio que nos ofrecieron ese espacio, porque justamente no se disponía de un estudio exhaustivo de ese monumento. Ajá. Y para nosotros fue, para nosotras, porque éramos seis, fue como la decisión a tomar, precisamente atendiendo a la contribución que la Argentina puede hacer a la ciencia egiptológica, ¿no? ¡Guau! Asumiendo nuestra realidad, era como importante decir, bueno, ¿desde qué lugar podemos contribuir a la egiptología mundial? Y tenía que ver con justamente abordar, analizar, disponernos a estudiar un monumento que es inédito, o sea, que no se conoce. Entonces, para nosotros eso fue como el plus y la decisión que tomamos de presentar un proyecto, ¿no? Eso tiene como una serie de trámites y de cuestiones burocráticas, diplomáticas. ¿Hace en Egipto con el gobierno de Egipcio? Claro. Nosotros presentamos un proyecto que es presentado justamente ante el Ministerio de Turismo y Antigüedad de Egipto y ellos van pasando, digamos, por distintos comités que hacen una evaluación, ¿no? Hasta que efectivamente nos... Dan el ok. Claro, nos dijeron, bueno, ustedes tienen la concesión, así se llama, de este monumento. O sea, hay una misión argentina que está dirigida por la doctora Andrea Singarelli y co-dirigida por mí, que tiene como el permiso de trabajo para ese monumento. Y ese permiso se actualiza, digamos, año a año. ¿Tiene algún costo este trámite? No, el trámite no. En realidad, el costo que nosotros nos puede demandar hacer las traducciones al árabe, por ejemplo, ¿no? Porque se presentan en inglés y en árabe. El envío de la documentación, a veces mediante la embajada y otras veces cuando no se puede, bueno, ese es el costo, digamos, que tiene. Después, es una cuestión de activación contra el informe que nosotros presentamos. Cuando terminamos una campaña, si ellos evalúan que está todo bien, volvemos a solicitar el permiso y se habilita por el otro año más. Qué trabajo importante. Y recién fuera de aire estábamos charlando de que es una empresa en sí misma y es una expedición en sí misma ya salir del país para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque tenés que juntar un montón de papeles, recursos también económicos. Y ese también es el motivo, ¿no? De esta visita y de difundir, porque acá hay un viaje prontamente que ustedes ya tienen pensado, ya lo tienen hablado y demás, pero se necesita siempre recurso económico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos planificando la cuarta campaña. O sea, la cuarta viaje. ¿Cómo? El cuarto viaje. Claro, es la cuarta campaña de trabajo, in situ, digamos, porque nosotros trabajamos en Egipto y un mes y medio, dos meses, dependiendo también los fondos, ¿no? Para sostener esa campaña. Y después cada uno se vuelve a la Argentina, a sus lugares de trabajo, a procesar todo ese material. Pero es importante para nosotros que este año en la tercera campaña logramos dar con la puerta de ingreso original a la tumba de Amenmose poder dejar en condiciones, digamos, y despejado completamente el patio y la puerta, porque nosotros estábamos entrando a través de un boquete que se había hecho en otra tumba. Entonces es importante para nosotras en esta cuarta campaña, ¿no? Dejar como el monumento en condiciones para futuros trabajos. Por eso estamos precisamente planificando la cuarta campaña. Esperamos que sea fines de diciembre y enero, que es como también el mejor mes para trabajar allá por la temporada invernal. Ah, también. Entonces, bueno, eso es lo que nos está... Hasta acá y en las expediciones o viajes anteriores, ¿con qué se han encontrado? Y bueno, la primera campaña que fue en 2020, nosotros en realidad la primera expectativa era poder ingresar al monumento, porque no sabíamos exactamente las dimensiones de ese boquete, entonces fue como la primera gran sorpresa poder ingresar a través del boquete. Y justamente al no ser un monumento publicado, teníamos algunas referencias, pero bueno, con nuestros ojos fue el primer paneo, ¿no? Para ver de qué se trataba la tumba de Amelmose. Eso fue durante la primera campaña del 2020, enero a febrero del 2020. Volvimos justo con la pandemia. Sí. Después, en el 2021 no pudimos viajar y en el 2022 nos planteamos como objetivo completar el relevamiento que habíamos hecho de esas pinturas que decoran las paredes de la tumba de Amelmose y tomar algunas mediciones justamente proyectando la solicitud del permiso de excavación para poder dar con la puerta original, digamos. Esa solicitud la hicimos en el 2022 para la tercera campaña, nos la otorgaron ese permiso y entonces en el 2023 fuimos con un plan de excavación para poder dar con el ingreso original al monumento, ¿no? Era lo que estaba tapeado y sedimentado alrededor de unos 5 metros. Pensemos que son tumbas rupestres, ¿no? Subterráneas. Entonces había desde el nivel de superficie hasta llegar unos 5 metros que hubo que despejar para dar con la entrada original. ¿Y qué se sintió en ese momento cuando la...? Fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¡Guau! ¡Qué regalo! Y eran todas mujeres las que habían ido, además. La mayoría mujeres. ¡Qué increíble! Habían unos hombres pobres que siempre terminan en un neado, pero... Y además era el cumpleaños de la directora. ¡Chao! ¡Qué día! O sea, fue... ¡Qué bueno! Fue un momento muy hermoso, la verdad. Y en lo personal para vos, Silvana, digo, que... ¿Esto es... ¿Pensás que es casual en tu vida o no? No, no. Absolutamente no. Se le nota la pasión, sale que esto... Claro, viste, porque recién hablábamos, bueno, justamente, en un ratito, en la previa, de lo que tenés que poner para hacer todo esto, que es tu tiempo, pero además plata, gestión, horas de cosas, y también muchas veces convivir con un poco de frustración, porque no todo sale, ¿no? Por supuesto. Así que, pero eso, bueno, digo, ya estaba como predestinado, ¿no? Vos te sentís un poco de esta manera, ¿no? Y yo creo que sí, porque además me aboqué a estudiar historia por esto, o sea, busqué la especialización, hice el doctorado en este área... ¿Egiptóloga? Claro, siempre traté, o siempre entendí que viviendo en la Argentina, yo nunca pensé en irme del país, digamos, ¿no? Yo vivo muy feliz en la Argentina. Pero tenés la posibilidad ahora, ¿o no? Sí, pero... ¿Podrías? Claro, pero creo que hay que fomentar la... Yo soy hija de la educación pública, ¿no? Entonces hice toda mi trayectoria formativa, profesorado, licenciatura, doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, sostengo la educación pública, formo tesistas ahora y abono a la educación pública. Qué importante y qué compromiso también lo que decís, ¿no? Sí, que yo creo que... El momento es donde está en debate, ¿no? Claro, sí. Por eso digo, qué momento... Está debatiendo por estos días toda esta cuestión, ¿no? Sí, por eso lo digo. Y lo de la ciencia y lo del aporte que dejan ustedes y personas, y cuántos reciben, que si son muchos, que si son pocos... Exacto, por eso digo, creo que es un poco como devolver a la comunidad la posibilidad de que así sean cinco en todo el país que quieran ser egiptólogos hoy y egiptólogas que tengan el espacio para hacerlo, ¿no? Nosotros este año llevamos cuatro tesistas que era la primera vez que... Ah, claro, claro, claro. Bueno, hay una cuestión de medir todo esto por cantidades, ¿no? Claro. Siempre, y no por calidad, ¿no? Siempre no cuantificar todo, igual que los logros, ¿no? Decir, bueno, te tenés que ver... Resultadistas. Exacto. Resultadistas. El argentino es resultadista. Somos todos así un poquito también. Bueno, oriunda de Cosquín. De Córdoba, P.I. Después me fui a vivir a Cosquín con mi familia. ¿De qué parte de Córdoba? Córdoba, capital. ¿De capital? Sí. Bien. De Córdoba. Y vuelve... Marianofe Norte, para mayor especificidad. Está hermoso. Hace poco estuve en Jesús María, cómo tratan a la gente, es hermoso, ¿no? El cordobés es muy... Sí, muy calido. ¿Eso te sirve allá como recurso en Egipto, o no? ¿Cómo es que la gente en Egipto es cálida? Una cordobés en Egipto. Egipto es... Bueno, es muy parecido al argentino, ¿no? En la cuestión de resolver como sean las cosas. Entonces, para nosotros siempre decimos, es muy... No sé cómo se llama para un sueco. Claro. Claro, capaz un poco caónico. Un finlandés. Un noruego. Y se encuentra con que el ministerio cambió de lugar y nadie le avisó. Claro. Para nosotros todo es llevadero y siempre se termina solucionando, ¿no? Qué bueno. Lo que puede parecer una cosa... Imposible, por ahí. ...desesperante, en Egipto siempre se termina solucionando. Y uno se... O yo por lo menos me siento siempre muy alojada, muy bien tratada. ¿Dónde duermen? ¿Dónde paran? ¿Aquí? ¿Y dónde comen? ¿Y qué comen, por ejemplo? Y nosotros trabajamos... Bueno, trabajamos en Luxor nosotros, ¿no? Claro. Siempre llegamos al Cairo a hacer los trámites como de efectivización del inicio de la campaña. Y después nos trasladamos a Luxor, que está a 700 kilómetros del Cairo. Y ahí tratamos de estar lo más cerca de la necrópolis posible para dormir un poquito más. Claro. Claro. Porque nos levantamos muy temprano para dar inicio a la campaña. Entonces, nosotros nos albergamos del lado de la necrópolis, digamos, ¿no? En una casa o en dos casas, bueno, dependiendo de la cantidad de gente que efectivamente estemos allá. Y bueno, y nos trasladamos todos los días, salvo los días viernes, que es el día que está por el calendario religioso. Ah, claro. Se trabaja. Entonces, el día que aprovechamos para ir a la biblioteca o hacer algún paseo, descansar, hacer otras cosas. Pero si no, trabajamos todos los días de acuerdo al inspector o inspectora que nos haya comandado el servicio de antigüedades y que nos indica la hora de inicio, este año que hacía tanto calor, cada vez empezamos a las 7 y terminamos a las 6 de la mañana empezando, porque la verdad que si no, se hacía bastante insoportable. Pero son jornadas muy intensas de trabajo y una vez que se termina en el campo, se vuelve a la casa para hacer el procesamiento de la información. Y anotar, apuntar datos, cosas. Sí, porque si se empiezan a acumular los datos de información, se complica. Entonces, es como un trabajo así dual. Muy bien. Y de vuelta. Muy bien. Sí. Bueno, Silvana, es un placer realmente tenerte acá y charlar y podríamos quedarnos, bueno, la vida hablando. Y que algún día nos lleven, aunque sea en una pequeña valija, loe o no. ¿Te gustaría ir a vos? No, me encantaría. Aparte, me ponía hasta donde no puede. Hay movida nocturna también, porque eso es interesante para nosotros, nos gusta. Hay una movida nocturna así también. Hay movida, nosotros no nos enteramos, la verdad. Claro. Porque estamos tan cansados. Claro, imaginamos que sí, por supuesto. No, no, es de un esfuerzo... Sobrehumano. No solo físico, sino mental, porque es todo el tiempo pensar en tomar decisiones, en cuestiones, ¿no? Claro. Hay mucha presión, mucha presión, mucha. Y aparte el costo también, ¿no? Decís, bueno, ¿hasta cuándo me queda un día más? Capaz que una salida es un día más de estadía. Sí, sí. Sería así, ¿no? Nosotros por eso proyectamos la campaña con un plan de trabajo en virtud de los recursos fondos conseguidos. Ahora, y justamente la entrevista que siempre es placentero escucharte y demás, tiene que ver con que están organizando una rifa. Esto habla también un poco de, no sé, la desorganización, porque sería un orgullo decir que ya estuvieran solucionado lo básico y que no estos profesionales, esta gente hermosa, parida por la educación pública, que encima también deben estar organizando una rifa. Nuestro granito de arena es poder colaborar con la difusión. ¿Querés contarnos de qué modo podemos colaborar? Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que las tres campañas que hemos llevado adelante en gran parte se han sostenido justamente con el financiamiento colectivo, ¿no? Nosotros lo que hicimos apenas tuvimos el permiso del Ministerio fue generar una asociación civil, Amelmose, Egipto se llama, para justamente, bueno, recabar los fondos, las donaciones, que los amigos, los parientes, ¿no? La gente que apoyaba el proyecto fueron donando, entonces... Padrinos. Claro, y a partir de eso hicimos distintas campañas, digamos, de financiamiento colectivo y la verdad que eso siempre nos ha resultado. Por supuesto que las universidades, la municipalidad, en el caso mío, y de María de los Ángeles Suárez, que también viaja desde acá, el municipio de San Rafael siempre nos ha ayudado, siempre se gestiona el pasaje a Buenos Aires, un fondo, algo, siempre la verdad que contamos con eso. Las universidades, en su medida también, por supuesto que lo que mayor costo tiene es el aéreo. ¿Cuánto está hoy? Aprox. Un millón. ¿Y de vuelta? Sí. Nada más que el pasaje, estamos hablando de pasaje. Por eso decíamos, hay que cuidar moneda a moneda porque marca la estadía, un día más de estadía allá, o sea, ustedes viven de esa manera. Sí, la estancia allá es bastante modesta. Claro. Austera. Austera y modesta. Claro, es austera, sí, por supuesto. Y de mucho trabajo. De todas maneras, claro, pero de todas maneras, digamos, necesitamos una casa con una serie de condiciones, ¿no? Como para estar mínimamente confortables porque estamos más de un mes, entonces, bueno, tenemos que tener algunas condiciones mínimas como para que el trabajo realmente rinda su fruto. Sí, seguro. El sorteo lo hacen por un Instagram, o sea, ¿cómo adherimos nosotros, cómo podemos pagar? Claro, ahí está el Instagram del proyecto Menmose, a su vez enlaza con el de la Asociación Civil y ahí se puede acceder, escribir ahí. Por suerte, largamos una lista de 200 primeros números y se vendieron el día. Buenísimo, vamos. El domingo pasado, sí. Y eso habla también un poco del cariño que te tiene. Por ahí yo te conozco, y muchos por las entrevistas, pero sos esa persona que te prestaría la firma a ojos cerrados. A ojos cerrados le presto la firma. ¿Está comprometida? Que claro, obviamente, sabés, ya tienen el aval también de lo hecho, ¿no? Porque ustedes ya tienen un camino transitado y ya van mostrando, ¿no? Sí. Entonces, es como que no es una apuesta a, bueno, a ver si la chica la van y la pegan en el equipo. Sí, tal cual. Las chicas la pegaron. La pegaron. Y la van a seguir pegando. Hace rato. Mucha profanación, eso es una pregunta que tenía, ¿se roba mucho profanación? Ahora no, no, ahora hay un control. O hubo mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ahora hay un control exacerbadísimo, ni siquiera arena se puede aportar. ¿No te podés traer un frasquito con arena? ¿Te acordás que antes lo hacían? Te iba a pedir uno, Turca, te iba a decir, traeme uno. Viste que cuando alguien va al Mar del Plata le decís, trae alfajores. En este caso te diría, traeme un... No, de hecho, cuando estábamos a todas las valijas, dos de estos chicos jóvenes, que hiciste, vienen y me dicen, ¿se puede llevar arena? No, chicos, le digo, si me lo preguntan, yo les tengo que decir que no es la normativa. O sea, no me lo pregunten la próxima vez, háganlo. Llevátelo en las zapatillas y... No se puede trasladar ni siquiera arena. No, hay un resguardo muy celoso justamente. Porque se han perdido un montón de cosas, somos depredadores por naturaleza, querido. Y el expolio que ha sufrido Egipto a lo largo de los siglos. Ya me imagino alguno con algún aerosol poniéndole alguna, viste, te quiero, no. Viste que se da mucho eso también, ¿no? Allá hay gente como acá loca que, viste, que escribe las paredes de los cerros y todo. También ahí, ¿sí? Bueno, viste, gente loca en todos lados, chicos. De hecho, ahora, lo último que vi el año pasado, por ejemplo, en las pirámides, son carteles que dicen, prohibido realizar rituales. Ah, no. Claro, ya lo vi, ya directamente. Claro, llevaban un chivo, un chivito ahí. Recuerda y performance. No, también. Sí. Bueno, mucha gente que se filma, ¿no? Ahora mucho, digo, ¿no? Debe haber mucha gente que va a esto justamente, a hacer un vivo, algo para Instagram. Habrá lugares donde hacerlo y otros donde no. Está vedado, claro. No, supongo que hay lugares donde no podés ingresar o no llevarte cosas. Sí, 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 sí. Bueno. Torca, querida, profe, a esa cámara que también te ha retratado. ¿La ponemos en primer plano o la ponemos? No, no la vamos a poner de esa manera. Bueno, sí, está bien. Sí, cómo, mira, ¿reciste en primer plano? Bueno, sí. Sí, nosotros no. Esa risa. Bueno, profe, el programa se llama Decir lo que quieras. Si querés recordar hasta cuándo hay tiempo para colaborar con las rifas, hicimos esta introducción para quienes no la conocen, para que sepan que su granito de arena va a contribuir. Arena, granito. Muy bien, siempre en todas las luces. Ah, hay un guión. Ah, mentira. Bueno, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, pueden sumarse al Instagram del Proyecto Menmose y ahí van a encontrar toda la información relacionada con los dos papiros que se van a sortear. Los primeros 200 números era un papiro y ahora habilitamos otro papiro con otros 200 números debido al éxito que tuvo la primera venta. Aparte, imagínate tenerlo en tu casa, decirle a los que van llegando de visita, ese es un papiro. No, y lo tenés de original, ¿viste? Porque vos podés sacar uno que capaz que vistes chino o compraste en algún... Original, papiro, papiro. No, este lo he traído de allá. Este es posta a posta. Bueno, Silvana, un gusto. Gracias por venir y participar del programa. Lo vamos a traer en algún momento también para otro tipo de consultas también. Seguramente. Pueden participar también de las 10 incómodas. Eh, sí, sí, sí. Las preguntas. Aparte, me imagino, nota súper especial este, Sil, porque te acompañan tus guardaespaldas. Dos. Dos guardaespaldas. ¿No? Nota especial. Bascando hace muchos años. Muy bien. Se trata de los hijos. A ver si los podemos poner. Gracias, gracias. A ver si los podemos poner ahí. Mirá, ahí creo que van a salir. Ahí van a salir. Mirá, cómo los mandó al frente. Y sí, por supuesto, y si los nombraste. Ahí está. Bueno, mirá, no sabías que teníamos esa cámara por todos lados. Olvidate, estamos todos, chicos, ahí saludando. Gracias por venir. Gracias por venir.